De ti ya me estoy cansando Hoy es el día en que tú y yo hablamos Es que yo no entiendo, baby, tú no eras así Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando pero tenía que llegar Tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo yo recuerdo cuando te conocí Pero hace rato te desconocí Todas las mañanas despertaba feliz Pero por las noches nunca estás aquí No, yo tan acá y tú tan allá Siempre es lo mismo y no valoras na' Dime si en esa siempre vamos a estar Esto lo tenemos que aclarar Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando pero tenía que llegar Tenía que llegar Me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Tenía que llegar Me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Gracias por ver el video.